Mi nombre es Jorge Torres, lo único que sé hacer en la vida es bailar, desde los 3 años que bailo, tengo 44, y tengo este gran regalo de Dios de poder hacer lo que me gusta, y en base a la unión, uno de los inspiradores para mí de mi baile fue Troilo, ver toda la historia, todo lo que hizo, todo lo que fue, lo que es y lo que seguirá siendo, porque es lo que seguimos bailando nosotros. Por más que salgan orquestas nuevas ahora, seguimos, nuestro corazón sigue estando atrás, en esta pared que nos afirmamos todos. Y siempre el gordo es, no sé si yo le podré brindar muchas cosas, en base a la que él y todo su entorno lo podrían brindarle para crecer, pero es un eterno agradecimiento, poder seguir estando y escuchando lo que para nosotros es realmente el tango, aunque seamos jóvenes, pero es un regalo de Dios, es una maravilla, y bueno, poder seguir escuchando su danzarín, su imagen, bailar y verlo, es eso, yo creo que es la maravilla más grande que nos tocó a nosotros, poder vivir hoy, sin verlo, solamente viendo los videos, o viendo aquí, o conociendo a su nieto, o conociendo, no sé, todo esto que es algo que es genial, pero es un gran orgullo y una, va más allá, no sé, ya no tiene nombre, no sé, es una, no tiene un calificativo, es una emoción, es una emoción tan grande poder, ser parte de, no, porque una evolución, una evolución que sigue agarrada a esto, no es una evolución que escapamos de lo que es, al revés, es una evolución afirmada, aferrada a todo esto que es la maravilla que nos, que lamentablemente hoy muchos no podemos escuchar, podemos escuchar, podemos escuchar todas las orquestas de antes, es lo más lindo que nos puede haber pasado, como artistas, como, que intentamos ir madurando, para dentro, no solamente en la evolución que vamos a seguir, tenemos que ir a lo que es nuestro, descubrir nuestro ser, ¿no? y cada vez te empiezas a escuchar, como escuchas a Troy, y ese es un, es un gozo que te entra en decir la verdad, y no pasa ahora, y si estuviese vivo, creo que no, teníamos todos tirados en el piso, no sé, claro, porque si no, no, no sé, no sé, como, te roba el alma, viste, te lo sacan, te la sacan, te levantan, te querés ir a dormir y te ponen Troy y te levantás, es una maravilla, eso es lo que creo que, ojalá que nosotros algún día podamos devolver, con creces, todo lo que nos dan y nos seguirán dando, ¿no? es que, yo a mi hijita, que tiene cuatro años y me tiene dos, y viene escuchando tango todo el día, y ellos no tienen, mi hija, mi, mi, mi señora es japonesa, o sea, que ellos cruzan los japoneses, y escuchan tango, y duermen con tango, juegan con tango, le ponés otra música y dicen, ¿qué es esto? y dicen, no sé, es como que están, yo no tuve esa suerte, porque mis padres son de campo, y ellos no son bailarines, no son nada, entonces, lo fui, mi maestro me fue introduciendo todo esto, lo cambio así, lo tienen desde que nacieron, desde que están en el embarazo con la mamá, y yo creo que lo van a sentir, una forma totalmente diferente, aparte que viene con sangre japonesa, o sea, y tú un revuelo, y escuchar un troilo para mí me parece una locura, y ellos, el troilo como todo, calor, el pie sola, el pie sola desde antes, y hago escuchar todas las opciones, troilo todos los años como uno, la evolución y las cosas, porque nunca se pierde la esencia, eso es lo que tenemos que buscar, y lo que tenemos que seguir animando a la gente para que, que la realidad, la verdad está dentro de uno, cuando te mueve todo eso, que te, como el amor, viste, que te las maripositas, y si no sentís maripositas no estás enamorado, es lo mismo, pero así que bueno, ojalá algún día, ya sienta agradecido el gordo, de todo lo que podamos hacer al favor, al ideal de él, intentar entender nosotros que, a dónde quería apuntar, a dónde quería llegar, porque conocemos todo lo que hizo, hasta el momento lo escuchamos nosotros, pero después no sabemos que, que hubiese querido ir el tango, o hasta dónde hubiese querido ir, así que esa parte no corresponderá a nosotros, intentar buscar, intentar investigar, intentar entender, entender, pero, no sé, eso es maravilloso, regalo de Dios,